Este año 2024 es un año muy significativo para el equipo de desarrollo humano y para la universidad ya que se cumple una década desde la decisión del rector Garrido de instalar desarrollo humano como un área prioritaria en la gestión institucional y como un pilar fundamental en su plan de gobierno. El trabajo que se ha logrado ha sido ampliamente reconocido a nivel interno y externo, sobre todo a través de Contraloría Regional de los Lagos, que permanentemente está reconociendo nuestro trabajo riguroso en gestión de personas y también en el entorno del CUECH, donde ya hemos capacitado a ocho universidades del Estado en buenas prácticas de gestión laboral y también en la instalación de carreras funcionarias y en la apertura de las plantas académica y no académica. La gran diferencia en la dirección de desarrollo humano en la última década es que está la decisión de avanzar. Anteriormente se realizaban las simulaciones con un tremendo desgaste para el equipo, preparando datos e información que no llegaban a nada concreto. Uno de los desafíos más importantes que hemos enfrentado a partir desde el año 2014 es la instalación de la carrera funcionaria. Avanzamos con el apoyo de Contraloría Regional de los Lagos. Este trabajo nos ha permitido profesionalizar las dotaciones no académicas, dar estabilidad laboral llevando a la planta al 70%, generar anualmente escalafones de mérito y antigüedad con sus ascensos y promociones. Los funcionarios ya no quedan estancados. A medida que se capacitan, tienen buenas calificaciones, van cumpliendo su antigüedad, se jerarquizan en el escalafón que les corresponde, lo que genera motivación, fidelización y compromiso, beneficiando así a la fecha a 300 personas. Lo mismo ha sucedido con la planta académica, donde han ingresado 120 académicos en los procesos realizados entre los años 2013 y 2019. Pero ahora con los incentivos al retiro se van generando nuevos cupos y junto a la vicerrectoría académica nos preparamos para un nuevo proceso, buscando mantener el 70% de ocupación de la planta académica, lo que equivale a 158 académicos de planta. Desde diciembre del año 2014, el Servicio de Bienestar de Personal se reformuló en conjunto con las tres asociaciones gremiales en una mesa de trabajo, donde se realizó el cambio de la ley que promulga hoy en día el nuevo reglamento del Servicio de Bienestar. El año 2014, el Servicio de Bienestar junto con las tres asociaciones gremiales formaron la mesa de trabajo, donde se incorporaron nuevos beneficios y se modificaron o se mejoraron los que ya existían. Y la respuesta de los funcionarios fue muy favorable, ya que a la fecha teníamos 380 afiliados y el día de hoy llevamos más de 700 socios. El 2022 creamos el área de inclusión laboral, hicimos el diagnóstico institucional y un plan de trabajo anual. Actualmente el 1% de nuestra dotación tiene credencial de discapacidad y se está orientando a funcionarios y funcionarias para su obtención. Se está avanzando en la accesibilidad universal de los edificios y analizando cada puesto de trabajo para que estos sean inclusivos. Se ha trabajado también en informar y concientizar a la comunidad a través de talleres, cápsulas, comunicados enviados por distintos medios, capacitaciones y una feria de inclusión en colaboración con el programa de inclusión estudiantil. Por otro lado, se construyó junto al equipo de Radio y TV un programa de difusión en Unlagos TV y la radio institucional llamado Diálogos Inclusivos y ya estamos transmitiendo la segunda temporada. Tenemos leyes vigentes de incentivo al retiro, ley 21043 para académicos, directivos y profesionales, y la ley 20.996 para técnicos administrativos y auxiliares. Con ella se han beneficiado 129 personas. Estas leyes nos han permitido renovar la dotación académica y no académica, pero también entregar beneficios económicos a quienes se acogen a retiro. Apoyado por un equipo psicosocial a quienes terminan su vida laboral en la institución. El equipo psicosocial de la Universidad de Los Lagos brinda atención psicológica a todos quienes lo soliciten. Y no solo en materia laboral, sino también en acompañamiento de duelos, en dificultades de pareja, en dificultades en la crianza con nuestros hijos y en general en todo tipo de problemas que podamos tener en la conciliación familia y trabajo. Actualmente atendemos a un total de 60 funcionarios mensualmente. La universidad entrega 2.000 millones de pesos en beneficios institucionales. Esto constituye una planilla adicional de remuneración al año. Entre ellos podemos destacar el seguro complementario de salud, la trayectoria universitaria, el bono a la permanencia, el bono solidario, el beneficio de protección a la maternidad, la beca preescolar, la exención de aranceles para funcionarios y funcionarias, para sus hijos o hijas y también sus parejas. Desde el 2019 la dirección comenzó a virtualizar sus procesos, tales como cartola de bienestar, evaluación de desempeño, gestión de licencias médicas y decretación. Ahora avanzaremos decididamente en la instalación del nuevo sistema institucional, con la convicción de que es necesario acortar los tiempos, mejorar el procesamiento de datos, eliminar el papel y hacer de la gestión del personal un proceso más amigable y eficiente para el funcionario y funcionaria de la universidad. Actualmente contamos con una política y un reglamento de capacitación y en conjunto con el comité de hipertito, año a año se prioriza y ordenan las actividades de capacitación para nuestros funcionarios. Todo esto basado en una encuesta que aplicada a la jefatura directa en donde nos indican sus requerimientos. En la última década hemos optimizado y utilizado en su totalidad nuestra franquicia tributaria, lo cual nos ha permitido capacitar a cerca de 700 funcionarios y funcionarias. La pandemia dio una importancia vital a la seguridad y salud en el trabajo, convirtiéndola en un aspecto ineludible. En estos momentos contamos con una política de seguridad y salud en el trabajo, bien definida e implementada. Nuestro comité de paritario de higiene y seguridad están certificados en oro para campus Osorno y CD Chiloé y plata para campus Puerto Montt. Además, nuestro campus Osorno está certificado en el programa PEC de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nos hemos fijado en el objetivo de ampliar estas certificaciones o sellos externos que garanticen y den evidencia del cumplimiento legal que da la universidad y por sobre todo de confirmar nuestro compromiso institucional por la seguridad en los entornos laborales. Y recuerda, la seguridad es responsable de todas y todos. En Puerto Montt, las actividades de integración para los funcionarios son los pilares fundamentales para el autocuidado y el bienestar de la comunidad ULAGOS. Es por esto que de manera descentralizada organizamos actividades tales como la conmemoración del Día del Trabajador, el aniversario institucional y por supuesto la Navidad del Servicio de Bienestar, la que no solamente convoca al trabajador, sino que también a sus familias, construyendo así una comunidad ULAGOS mucho más sólida. Desde la sede de Santiago hemos realizado un trabajo responsable y comprometido en implementar y articular la política de gestión del desarrollo humano para que pueda llegar a todos y todas nuestros funcionarios de nuestra sede universitaria, pese a la distancia geográfica regional. Seguimos estos lineamientos, por ejemplo pensando en el perfeccionamiento constante de nuestros colaboradores en conjunto con el área de capacitación. Hemos realizado el proceso de evaluación de desempeño incorporando la modalidad virtual para que esté a disposición de nuestros colaboradores y sus jefaturas de evaluadores con metas reales y medibles en conjunto con la Unidad de Desarrollo Humano. Con el paso de honorarios a contrata hemos promovido y concretado una alta participación y adhesión al servicio de bienestar del personal, manteniendo la atención de nuestra trabajadora social para el análisis y pago correcto de los reembolsos médicos, postulación a becas y beneficios para todos nuestros socios y socias del servicio. Esto en directa coordinación con el Seguro Complementario de Salud en sus tres pólizas que lo componen. Asimismo, en conjunto con Mutual de Seguridad, la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo y nuestro Comité Paritario, hemos puesto el desafío para este año de acreditar en categoría oro. Más allá de lograr la certificación, como ya lo habíamos hecho en el año 2019, estamos convencidos que este logro impactará en el cuidado, autocuidado y en la salud física y mental de nuestros colaboradores de la sede de Santiago. La certificación del Comité Paritario Chiloé en Oro, la presencia en la sede de una trabajadora social que haga acompañamiento a los funcionarios en situaciones complejas, que apoya los reembolsos y el desarrollo de actividades para los funcionarios y funcionarias son parte de los avances en materia personal en los últimos años de la sede y que responden a los compromisos de rectoría en la Mesa de Trabajo de Desarrollo Humano. La Navidad en Chiloé es toda una experiencia cada año que reúne a la comunidad universitaria y sus familias reflejando una preocupación genuina de la institución por el bienestar de quienes trabajamos en ella. Bueno, en mi calidad de dirigente nacional también he tenido la experiencia de alguna forma de visibilizar la administración de ambas leyes de incentivo al retiro de las universidades del Estado y en distintas universidades. Bueno, en esa condición de dirigente nacional puedo testimoniar que nuestra universidad ha completado todos los cupos que le ha asignado la ley en sentido al retiro y a causa de postergaciones que naturalmente ocurren de repente por decisiones de los funcionarios, estas son redistribuidas y focalizadas a funcionarios con salud irrecuperable o quienes se retiran por temas de salud e invalidez. En esa condición doy testimonio de que la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, donde radica principalmente la administración de estas leyes, han focalizado debidamente a todos los funcionarios y puedo dar fe también de que se ha hecho una gestión bastante importante, muy relevante y como hito nosotros lo valoramos profundamente. Esperamos que siga la misma senda la dirección por el año 2024 y que también por el año 2025, ya que en la última negociación del sector público, la ley de incentivos al retiro fue postergada o desplazada a su horizonte hasta el año 2025. Y esperamos que este hito institucional a través de la Dirección de Gestión de Desarrollo Humano igual se consolide como ya lo ha hecho. En este 1 de mayo, cuando se comemora el Día del Trabajador y las Trabajadoras, primero darle un saludo a los funcionarios y funcionarias de nuestra institución. Bueno, nosotros como consejeros universitarios tenemos un trabajo bastante arduo en conjunto con la Asociación de Funcionarios, con la Dirección de Desarrollo Humano, para poder sacar los proyectos que presentamos al interior de los consejos y que son coordinados con la dirección, donde nosotros como consejeros siempre estamos informados a través de las asociaciones gremiales que tenemos en nuestra institución y hacemos un trabajo en conjunto con la Dirección de Desarrollo Humano para sacar estos proyectos adelante en los distintos estamentos o en los distintos consejos que nosotros tenemos como institución. Más ahora que nosotros funcionarios tenemos derecho a votos y votos en los consejos. Como presidente de AFUDEL, quiero mencionar que en esta última década ha sido de muchos avances en la gestión del personal. Hemos crecido en beneficio. Destacó el logro del pago de la asignación de colación a todos los funcionarios y funcionarias del escalafón de técnicos. Pago del diferencial de reajuste del 12% adeudado por la Universidad en los años 2022-2023. Se ha conseguido una calidad de vida funcionaria con hechos concretos, como es la instalación de la carrera funcionaria, donde se ha visto el compromiso y la convicción de que nuestros funcionarios son la clave para que la Universidad siga creciendo. Es por eso que los trabajadores hemos estado dispuestos para alcanzar las metas que las autoridades se trazan para el éxito de nuestra institución. Esta directiva sigue dialogando con sus autoridades para aperturar el escalafón directivo y con esto implementar los ascensos a nuestros funcionarios del escalafón profesional. Este presidente destaca que estamos participando de todas las comisiones que se forman en el interior de la Universidad para tener una representación y participación real y efectiva, como lo es estar integrando los cuerpos colegiados, lo que permite mejorar las condiciones de trabajo y beneficios de nuestros trabajadores y trabajadoras. Es el deseo de esta dirigencia gremial que se continúe fortaleciendo las relaciones entre los trabajadores de este gremio y nuestras autoridades universitarias. El diálogo en conjunto nos permite enfrentar de mejor manera las dificultades que se nos presenten. Hemos ido trabajando junto a la Dirección de Desarrollo Humano en experiencias de capacitación y encuentro en nuevas masculinidades, así como en experiencias de socialización del protocolo de acoso sexual, violencia y discriminación de género. La incorporación de la perspectiva de género en la gestión institucional y, sobre todo, en la gestión del personal es un desafío que hemos asumido con mucha convicción. Uno de los productos más importantes del trabajo conjunto entre ambas direcciones ha sido la eliminación de sesgos de género en la provisión de cargos académicos. Hemos estado trabajando en los últimos años en un proyecto estratégico con el equipo de desarrollo humano, pero también con varios equipos colaborativos. Este proyecto es un proyecto de gestión del talento institucional y el levantamiento de competencias institucionales. Esto nos permitirá ir proyectando la gestión del desarrollo humano con sólido fundamento y orientando también las decisiones en este ámbito a mediano y largo plazo. Para finalizar este video queremos hacer cuatro reconocimientos. El primero, al rector Garrido, porque el equipo de desarrollo humano no podría haber avanzado en esta área instalando e implementando políticas de desarrollo humano si la rectoría no hubiese tenido la decisión de poner a desarrollo humano como un área prioritaria y como un pilar de su plan de gobierno. El segundo reconocimiento es para el equipo de trabajo. Tenemos un equipo de desarrollo humano bueno y eficiente instalado en todos los campos y sedes y todo lo que hemos presentado hoy día es parte del trabajo coordinado de las personas que trabajan en el área. El tercer reconocimiento es porque en 2014 cuando asumimos, y particularmente yo, tomé la dirección de desarrollo humano, la persona que me acompañó en la instalación fue Claudio Muñoz Yucra. Claudio fue parte de nuestro equipo en los primeros cuatro años de gobierno y un accidente carretera terminó con su vida y para todo el equipo esta instancia en que estamos haciendo un balance es un buen momento para recordarlo. Y finalmente el cuarto reconocimiento es para Elba Rosas que en el 2 de abril de este año cumplió 40 años de servicio y ha tomado la decisión de acogerse voluntariamente a retiro. Es la persona que levantó el área en la universidad por años y sin su generosidad, sin su experiencia y sin ayudar a formar este equipo joven hubiese sido imposible que nosotros hubiésemos podido aprender la complejidad del área y además construir todo lo que hemos hecho en esta década. Y quiero agradecer esa entrega, ese compromiso y también reconocer toda su trayectoria en la universidad.